Se lo he dicho, ustedes no pueden afirmar que España es el país mejor preparado para afrontar una crisis financiera mundial puesto que somos el país que necesitamos que de cada 100 unidades, valor que producimos, 100, necesitamos 10 que en forma de préstamos del exterior del mundo. Y claro, no hay esos 10 ahora, porque hay una crisis financiera que es un retraimiento de la liquidez y ya está bien de hacer esa afirmación. Pero España está realmente mejor preparada. ¿Cómo está mejor preparada el país que tiene, digamos, un agujero exterior? Que es una dependencia, ¿no? Mientras te dan ese dinero, perfecto. Cuando te retiran el dinero, pues es evidente que no llega. Y es lo que está anotando esa pequeña y miana empresa, en definitiva, está viendo que no era el problema que nos decía el presidente Zapatero. Voy a pedir que abran los grifos de los bancos y cajas. No, no, el problema es que no hay agua en las cañerías. ¿Usted cree que Solves y Zapatero mintieron antes del 9M sobre la situación económica de España? Bueno, yo creo que realmente había datos ya más que suficientes con la crisis financiera de agosto, si entendemos lo que es una crisis financiera, es decir, una crisis financiera que es una desaparición de la liquidez mundial y había datos para no haber hecho estos presupuestos que se han hecho. Porque, claro, ahora el problema es que el gobierno socialista programó un incremento del gasto público de más del 7% para el año 2008. Y ahora tenemos ese problema de financiación, ¿no? Y unos compromisos de gasto público ya muy elevados. Y había datos para haber programado un presupuesto completamente diferente para el año 2008. Y en el debate de presupuestos el presidente del Partido Popular, don Mariano Rajoy, lo expuso claramente. Lo que se estaba haciendo y efectivamente la evolución económica nos ha confirmado. ¿Cómo le llama a usted? Pues en fin, los calificativos de don Antonio se los dejo a usted. Yo lo que es verdad, en definitiva, es que al Partido Socialista le han votado 11 millones de personas. Y el Partido Popular ha quedado en 10.200.000, que es mucha gente. Y ese voto realmente implica muchísimo compromiso para los que somos miembros y miembros del Congreso, del Grupo Parlamentario Popular. Quiero decirle que realmente no se trata también de jugar y a desmentir simplemente, sino de poderse a trabajar para evitar que esta crisis económica se haga más aguda. Que es auténticamente la responsabilidad que tenemos en este momento en España. Yo sé, señor Montoro, que el presidente del gobierno cree que con el superávit de estos años se va a compensar ese crecimiento menor. Entonces, él ha dicho que estas cuentas saneadas de los últimos años y el superéutico va a permitir que mantengamos los compromisos en política social, en pensiones, en becas, en educación, en vivienda, en fin, en bienestar. ¿Ustedes se van a poder pagar todo lo que se ha prometido en campaña? Es una circunstancia como la actual. Es que alguien tendría que explicarle al presidente del gobierno, si tengo otra oportunidad de decirlo, relativamente pronto, que las cuentas públicas, el superávit, ya está integrado en el déficit exterior. O sea que España, cuando decimos España, esto no lo vemos, como explicaba también la tribuna esta tarde. El déficit exterior no se ve, no se ve en nuestra economía diaria, no está en la casa ahora de las personas que lo están viendo, no lo ven en las empresas, no está viéndose, pues, en fin, en un restaurante que está abierto en este momento. Pero es una cuenta importantísima, la que ya está sumada, lo que es la realidad, el saldo de la economía familiar, más la realidad, el saldo de la economía de la empresa, más la realidad, el saldo del sector público. O sea que cuando España tiene un superávit del 2,5%, entonces quiero decir, y el total es menos 10, entonces quiero decir que si en vez de más 2,5, imagínese, le quitáramos el 2,5 y no tuviéramos nada, tuviéramos déficit cero en este momento, pues entonces el déficit exterior sería 12,5, en vez de 10 sería 12,5. Eso es lo que significa, ya está integrado, entonces el problema lo seguimos teniendo, ¿no? No es una cuenta tan difícil, o sea, quiero decir, pero yo comprendo que, en fin, lo de las dos clases, aquellas famosas, pues en fin, alguien tendría que explicar realmente unas claves, porque él no puede decir a la sociedad española, como decía, que seguimos creando empleo. Es que no es así, es que o nos creemos en la estadística oficial de España o no nos la creemos, ¿no? Pero es que las encuestas de población activa están diciéndonos que se está destruyendo empleo, que se está reduciendo el número de ocupados, que es la definición técnica de esa destrucción de empleo. El número de ocupados está bajando y el déficit, lo que le decía, usted podrá decir, pues menos mal que tenemos el superávit. Bueno, bien, de acuerdo, menos mal que tenemos el superávit, pero es que teníamos que haber tenido mucho más superávit presupuestario para que no tuviéramos tanto déficit exterior y no fuéramos tan vulnerables, ¿no? A la crisis financiera mundial. Esto es lo que nos está ocurriendo como país. Y eso es lo que, insisto, el gobierno, por tanto, pues no está diciendo la realidad a los españoles, pues diciendo, nos protege el superávit. Pero no, no, si el superávit, insisto, está ya integrado, está ya sumado, está ya en ese 10% de déficit y de necesidad de financiación que tenemos frente al resto del mundo. Ahora, Gugel, por favor, léanos algunos mensajes que estamos recibiendo. No sé si muchos en relación con este asunto, o sea, la economía, la selección económica del país y lo que nos está diciendo Cristóbal Montoro. Han llegado muchos mensajes sobre esa marcha de Zaplana. También han llegado mensajes para nuestro invitado. Y nos decía el señor Montoro, es de lo mejor que hay en política, con Montoro en economía y Martínez Pujalte en presupuesto. Seguro que Solves no mentiría tanto. Gran ministro sería el señor Montoro. Y también nos planteaban una cuestión, decía, tienen que hacer un estudio para ver cuál es el problema del Partido Popular en Cataluña. Pues, hombre, yo creo que ese es un asunto que tendrán ustedes que abordar con interés, ¿verdad? Mucho interés, con mucho interés. Yo creo que precisamente la responsabilidad ahora del Partido Popular es, por un lado, tratar de evitar esta crisis que estamos con propuestas, con medidas. Nosotros estamos proponiendo aumentar la deducción en el impuesto sobre la renta para aquellas personas que ya están comprando vivienda, no sólo para los que lleguen nuevos, sino que ya están comprando vivienda, para que les compense la subida de la hipoteca y estamos promoviendo la bajada del impuesto sobre sociedades para la pequeña empresa de forma especial, ¿no? Y lo que estamos también, claro, es, tenemos la obligación de revisar también nuestras estrategias políticas, llamémosle así. Yo estoy convencido de que el discurso económico también nos va a ayudar mucho. No me refiero ya a un éxito electoral mayor desde el Partido Popular, sino, en definitiva, hacer que el discurso económico es un elemento integrador de España, o sea, realmente para que nos entendamos. Y hay mucha gente en Cataluña y en otras partes de España, no sólo en Cataluña, pues que recelan del Partido Popular. Y eso, tenemos ahí un problema de explicación en Cataluña, que yo creo que efectivamente nos tenemos que dedicar a explicar realmente lo que significa nuestro proyecto para Cataluña y para toda España, en definitiva, ¿no? Porque en términos económicos, además, no cabe duda de que a Cataluña le interesa el resto de España y al resto de España le interesa mucho que vaya bien en Cataluña. Y, de hecho, cuando hemos sido gobierno de España, las cosas han ido bastante bien en Cataluña. En Cataluña se ha creado muchísimo empleo, en Cataluña se han abierto muchas más empresas, y Cataluña realmente, yo fui el ministro de Hacienda que negocié la financiación autonómica con la Generalitat catalana, en aquel momento con Convergencia y Unión, y eso ha permitido, fíjense, que se dupliquen los ingresos de la Generalitat desde el año 2002 acá. Y, por tanto, pues, pero, en fin, hay que explicarse, ¿no? Es que en política... Hacer mucha pedagogía, muchísima. Por eso yo le agradezco mucho las invitaciones que me hacen a su programa, porque, efectivamente, en política hay que no cansarse de explicarse. Pues, hombre, no va a ser la última vez que usted nos visite, dado que el asunto de la economía, vamos, la economía va a estar muy viva y muy presente a lo largo de esta legislatura, y me temo que no para, en fin, celebrarlo. Vamos a trabajar para evitar que esa crisis vaya claramente a más, ¿eh? Porque esta es la responsabilidad. Que el gobierno se ponga las pilas en este asunto, y realmente de la medida que se espera, ¿no? En una circunstancia como esta, porque hay quien opina, claro, que esta es una crisis mucho más seria que la del 93, que puede ir mucho más allá del año 2011, aunque el señor Zapatero y el señor Soler dicen que en el 2010 aquí vamos a volver a atar los perros con la ganiza, más o menos lo que están sugiriendo. Y, claro, ojalá tengan razón. Ojalá tengan razón, pero, claro, también hay quien dice, hombre, si hace tres meses o cuatro meses serán incapaces de advertir lo que iba a pasar ahora, o lo que estamos ya contando, ¿cómo nos dicen que dentro de dos años esto va a estar ya, en fin, muy bien, muy bien, y la situación se habrá normalizado? Claro, ahí la labor de la oposición es, por un lado, controlar y ofrecer, como ha hecho esta noche, realmente, pero el problema es que el gobierno no nos quiere escuchar, ¿no? Pero, bueno, yo espero que a medida que los acontecimientos le vayan apretando, el gobierno sea más receptivo a las opiniones y, en definitiva, a las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular y, por tanto, podamos evitar, entre todos, que esto vaya más. Don Cristóbal Montero, gracias y muy buenas noches.